¿Vale? De protones, neutrones, electrones. Por ejemplo, voy a poner el oxígeno y el anión del oxígeno. ¿Qué es esto? Voy a poner el berilio y el catión del berilio. ¿Cómo era esto? Dieciséis. No, ocho, dieciséis. Dieciséis es más. Dieciséis es más. Ocho es el atómico. El atómico. Ocho protones, ocho, y ocho neutrones. Ocho neutrones, y ocho neutrones. Y esto sería igual. El número de protones es el número atómico, el número de neutrones es este menos este, y aquí, ¿qué pongo? Diez, diemos. Porque gana dos electrones. ¿Pero lo mismo tipo de 2 menos o menos 1? Lo mismo. ¡El B! 4 y 9. 4, 9, 4, 5 y 4. 4 y 5 y 4. 4, 9, 4, 5 y 2. Sigue 2. Que es positivo. Pierde 2 electrones. ¿Vale? Pues ya sabe lo que os cae mañana. Ya ha estudiado.